...de la atmósfera, lidiando con muchísima humedad desde el Golfo de México, este sistema casi estacionario, al mismo tiempo asociado con este centro de baja presión, notamos las condiciones severas en gran parte de Texas, ustedes desde Louisiana hasta el Valle de Mississippi, por aquí no se descarta la posibilidad de inundaciones, condiciones severas, porque a esto le sumamos la posibilidad de tornados, vientos en ráfagas en ocasiones de hasta 60 millas por hora, así que durante las próximas 48 horas todo el sureste va a estar experimentando condiciones severas, al mismo tiempo pues se han emitido avisos de tornados para ustedes en esta área de Texas, hay que tener señores mucha precaución, el riesgo de condiciones severas a partir del miércoles, como podemos observar inclusive se intensifica una vez que se estén reportando esta actividad de fuertes vientos, lluvias torrenciales sobre Mississippi, fuera de eso tenemos calorcito para ustedes nuevamente en Houston, también sobre Louisiana, todo lo contrario en el noroeste, afortunadamente nuestros hermanos allá en Los Ángeles con condiciones bastante placenteras, no se pronostica lluvia, así que bueno, esa es envidia de la buena, y con esas excelentes noticias, hasta aquí las condiciones del tiempo, continuamos con más de Primer Impacto, gracias.